Llega el momento de entrar en la recta final de este show animal y llega el momento de la sabiduría. Andrea responde a cada una de tus consultas respecto a la conducta de tu perro o tu perra. Lo vemos. Seguimos aprendiendo en el show animal, la volvemos a recibir. Andrea ya la gente nos está tapando de consultas y uno de los problemas cotidianos se trabaja mucho y la mascota queda sola en casa y depende del tamaño, depende del tamaño del lío también. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto recibirte, que sigamos llevándole a la gente intentos de soluciones o al menos el comienzo del sistema. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, vamos a contestarle a Maxi. Maxi tiene una perra, una Rottweiler. Nos comenta que está mucho tiempo fuera de su casa y que cuando llega tiene varias cosas rotas. Lo mismo que hemos hablado anteriormente, siempre estos son síntomas, seguramente hay un foco de estrés, hay cuestiones por detrás a resolver. Pero bueno, Maxi, nos estás pidiendo puntualmente una solución para esto. Tapa síntomas sería que con algún envase retornable duro o con algún juguete que vas a conseguir en veterinarias, lo llenes de comida. Si es una botella, le haces pequeños agujeritos donde el perro juegue y vaya recibiendo la satisfacción de poder sacar los granitos de comida. Tengamos en cuenta que los agujeritos sean lo suficientemente grandes, tampoco tan inmenso para que salga tan fácil y no tan pequeños para que sea imposible y que la perra se frustre ante esa situación. Esa sería en parte la solución, pero no es que por darle eso la conducta del perro va a quedar hecho un santo. No, no, en absoluto. O sea, a ver, estos son tapasíntomas. Siempre decimos que hay un foco de estrés atrás, hay cuestiones que me hacen ruido y que la perra está marcándome algo, me está requiriendo atención también. Lo bueno de esto es poder tratarlo al perro como un todo, poder equilibrarlo, subordinarlo y educarlo también, ¿no? Para que al estar solo el perro no presente esta dificultad, sino que se sepa equilibrar o se sepa entrar en autocontrol estando solo. No ocurre traerle un compañero o compañera al perro para que no se sienta solo y no haga los líos que hace. ¿Duplicó el problema? ¿Tiene dos perros solos o se soluciona? Es azaroso. El perro es gregario, como ya lo hemos hablado anteriormente. El perro en compañía la pasa mejor que estando solo, sin lugar a dudas. El tema es qué vamos a poner, ¿no? ¿Qué junta vamos a hacer? Tenemos que estar seguros que tenemos un equipo equilibrado para que no haya después otro problema más sumado a la familia, ¿bien? Si tenemos un perro que tiene un buen temperamento, que no es agresivo y traemos otro animal con unas condiciones similares o lo hemos pasado por un método de educación, tranquilamente podemos agregar un miembro más a la familia. Ya para próximos encuentros hablaremos de razas, porque por ahí hablamos en Rod Wilder hoy. ¿Le gustó? Una raza fuerte, hermosa, pero cuando lo dejas solo trae estos problemas. ¿Cómo elegir una raza que esté en casa y que sea un poco más fácil de llevar? Sería un tema a tocar más adelante. Es un lindo tema porque hoy nos encontramos en el mercado que hay un bombardeo de razas y a veces elegimos razas o la gente elige razas porque les gusta, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay un perro para cada hogar y un hogar para cada perro. No se trata de encontrar una raza porque me guste o un perro porque me guste, se trata de encontrar el perro para mi familia. Mi buzo lo dice, nunca camines solo, educa y adopta. Un perro educado y podemos encontrar perros de la calle, en situación de calle, que están siendo educados y es un perro totalmente equilibrado, es un perro que me va a traer muchos más beneficios que a lo mejor traer un cachorrito que por bonito que sea después me va a traer un montón de problemas más. Te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Seguimos con más Shobo Animal. Y ahora se abre el consultorio veterinario de Shobo Animal, el Dr. Rubén Honorat. Buen día familia, un gusto estar con ustedes. Me hicieron una consulta sobre si una gata era selectivo con respecto a su pareja. A ver, vamos a tratar de comentar el tema que es bastante interesante. Miren, según lo que yo he visto, lo que he observado y un poco lo que he leído, de alguna manera los animalitos son selectivos. En el caso de las perras y en el caso de las gatas, de alguna manera son selectivos. Y fíjense que muchas veces pasa que la llevan a la casa de un perrito y no pasó nada y no pasó nada y se le escapó al otro día. Y dice, y sí, le agarró el negrito acá a la vuelta. Y la gente se quiere agarrar los pelos porque la quería llevar con el bulldog francés más puro del mundo. Bueno, y pasa, les aseguro que pasa. Pero volviendo al tema, si hay una cierta selectividad, yo les digo que sí. En el caso del gato, por ejemplo, la consulta puntual era que una gatita solamente se dejaba servir por un gato macho de ahí del vecindario, que venían varios, pero el único que le servía era ese. Sí, sí, puede ocurrir. Hay animalitos que son así. Y hay perritas que también pasa lo mismo. Lo que pasa es que a veces la circunstancia y el medio, hay muchos factores que pueden modificar esta regla de juego. Pero sí, yo lo he observado mucho, inclusive, que se da en... Llevan a perras a la casa del perro macho y a la perra no le cuadra. Y generalmente pasa mucho con las perras muy mimadas. O sea, perras que están muy compartiendo el seno familiar. Ocurre mucho esto, ¿no? Esa perrita es más complicada a la hora del servicio. Es más selectiva, es más complicada. Cuando me preguntan para tener cría una perra que está criada como mascota humanizada, porque duerme arriba de la cama, porque come de la mano en el horario de la mesa, que comemos todo. Cuando hay muchos factores, es muy difícil que quede empeñada. Y la gente quiere por ahí a veces tener cría y no es tan fácil. Les puedo asegurar que la parte conductual tiene mucho que ver en este factor. ¿Cómo afecta toda esta parte conductual a nivel de fertilidad? Porque la perra lo más factible es que no lo acepte. Es lo más común que yo veo. Bueno, espero que le haya sacado la duda a esta señora de la gatita y que haya servido de algo. Nos vemos en un próximo programa. Y que anden bien. Y bueno, recuerden, una mascota que está sana, está feliz. Y nosotros también. Hasta siempre. Nos vamos despediendo este domingo con un río de fondo que tiene mucha vida porque hay familia allá jugando. Y hablando de jugar, Oscar, jugando con unos renacuajos casi recién. Sí, sí, estábamos jugando ahí con unos renacuajos. Muy lindo, la verdad que muy bonito. Los entretenemos mucho, Alejandro. Realmente, amigos, un agradecimiento grande por recoger todo esto que se llama Córdoba. Como siempre, se lo agradezco. No quiero dejar de hacerlo hoy. Y muy lindo. No hay botellas, no hay nada, Alejandro. Acá estamos en Playa de Oro. Pero muy bonito el lugar, muy aconsejable para que vengan en familia a disfrutarlo. Y unos pajaritos también tenemos acá de fondo, Alejandro. Así que, muchas gracias, amigos, por hacer esto de Show Animal junto a nosotros. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, ¿eh? De regreso a casa tomamos unos mates en la camioneta. Obviamente con la acerva Núñez. Seguramente la acerva que usted también eligió porque tiene el sabor de nuestras sierras. ¿Qué hacemos? Nos vamos hasta el próximo domingo cuando la hora 10, Tele 8, les diga bienvenidos a otro Show Animal. Gracias. Gracias.